2024 lleno de sorpresas, en este caso Anro Rivas, quien es integrante de Alofoque, admite que amaneció preso por el robo de la cartera, Villalobos. Ni bien entrando el año ya teníamos uno de los primeros escándalos, uno de los primeros bochinches de la farándula, y es que el jovencito Anro Rivas admitió que sustrajo una cartera en Santiago, luego de que había desmentido el hecho. Según su propia palabra, amaneció preso y que llegó a un acuerdo con la dueña de la cartera. La información original se publicó a través de la red social X, anteriormente Twitter, y muchos pues dijeron y acusaron al autor de decir que eso era pues una falsa acusación, estaban buscando sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo Anro dijo que iba a demandarlo porque es una información falsa, pero vamos a escuchar ahora la declaración de Anro admitiendo ese suceso. Si aparece un video, ¿tú apareces con la cartera en la mano o no? No, en ningún momento. Pero tú le entregaste, dijiste. Sí, mira, yo estaba en el vehículo, en la parte de adelante, y yo fui y le pasé la cartera al seguridad. Ahora, no hay video porque ya a mí me confirmaron que ellos en ningún momento sustrajeron ningún tipo de video de la propiedad, y ya los videos se borraron. Se borran cada cinco días. No, muchachos, el tipo hizo un levantamiento. Ni si está, ¿oíste? Me quieren hacer un año sin juego. Hice un levantamiento que ni si está, ¿oíste, loco? Ok, vamos a pasar por el frente para devolverle. Guay, mira, nos llevamos esa cartera por equivocación. Bien, ¿cómo llegó la cartera hasta el vehículo de ustedes? Ok. Teníamos una mesa que de casualidad estaba al lado de la de ellos, y la cartera estaba en la mesa de nosotros, y el amigo mío la escogió porque pensaba que era de una de las tipos con las que andaban con nosotros. Ok. ¿Usted andaba con mujeres? Sí. ¿Cuántas? Habían como seis tipos. ¿Y por qué no estaban en el destacamento las mujeres? No, no, espere, espere, que la pregunta no es esa. La pregunta, aguanta, aguanta. Aguanta. No, no, espere, espere, que la pregunta no es esa. La pregunta, aguanta, aguanta. 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 ¿A quién se parecía la cartera que ustedes recogieron? De las mujeres que andaban con ustedes. ¿Cómo así? Bien, señora, ahí pudimos ver esta plática, esta plática entre a los focos que tiene Ávila y a Anro. Según yo, mi entender, yo había visto esta noticia en redes sociales, pero me había detenido a ver exactamente qué fue lo que pasó, pero según estamos viendo, que no me lo estoy inventando, según las declaraciones que dan Ro, es que estaba en una discoteca, había ido con un grupo de amigos y chicas, entonces había una mesa al lado de ella donde habían otras chicas, otras personas, entonces de esas, supuestamente de esas personas, era la cartera, y la habían dejado en la mesa de él, según él cuenta, según narra, y uno de sus amigos la tomó pensando que la había dejado una de las chicas que estaba en la mesa con ellos en la discoteca, lo cual al que no está se le embarra todo y cogieron su cartera, se la llevaron al vehículo, ahí la dueña de la cartera apareció y se armó el merequetengue, como dice mi abuela. Entonces, es un caso, es una situación como que todavía tiene laguna, porque no entiendo mucho eso, como que yo, si yo no estoy compartiendo con la gente en la mesa de al lado, como que la cartera de la que está en la otra mesa está en la mesa mía. Por ejemplo, imaginemos un caso hipotético de nosotros, cuando estábamos en ese lugar, el fin de semana, había mesa al lado, si yo no estoy haciendo ningún tipo de interacción con la mesa de al lado, por qué la cartera de la que está al lado mío, en la otra mesa, que no estoy hablando con ella, está en la mía. Y según él, ningún amigo, ninguna persona que estaba en su mesa compartió con la otra mesa. Entonces, eso es lo que a mí tú sabes, no me da a entender, pero no descarto la idea de que iniciamos un año, tal vez a los Fox, utilizando a este querido para destacarse, para, ¿cómo se diría?, estrenarse en cuanto al sonido, porque justamente él, de parte del equipo a los Fox, a alguien que nunca imaginaríamos que estuviera metido en algo así, porque ya lo tenemos como enmarcado a él, como una persona inteligente, tranquilo, enfocado a él. O sea, él se vendió desde esa forma, que él movió, entonces como que dentro de este bollo, de una cartera que la cogió y estas cosas, entonces, de manera de bule, de chechas, esos live con Alfoke y Diana Bill, y como que nada se esclarece, eso es otra ya forma de llamar la atención, o de ser los números uno dentro del país, iniciando el año para mí, porque lo encuentro muy, muy, qué sé yo, muy ingenuo, muy soso, esa situación, porque si era una persona pensante, como ya lo tenemos a él, de esa manera lo vemos como ese tipo de persona, claramente pregunta, ¿de quién esta cartera? Y tú no sabes de quién es, dejé la I, mi hermano. Exactamente. Que la que dueña va a aparecer, y va a frenar, y la va a buscar. Yo cuando tengo un sitio, y alguien deja, no es mío, yo no me llevo nada, porque ahorita se me pega, mira que tú me la cogiste. Ay, que sé yo cuánto, que yo te vi que tú la estabas viendo. No, nada de eso, usted deje la cosa donde la encontró. Ahora, se dé a alguien cercano suyo, que usted esté compartiendo, usted sabe que era de esa persona, usted la toma y le dice, mira, te la guardé aquí. Pero si usted no es suyo, y usted cree que yo es la mesa de la fulana, deje eso ahí, mi hermano. No, mautea la figura pública, ven el bollo en el que está. Pero ese tiene dos variantes, de mi parte, mi opinión es que tiene dos variantes. Uno, puede ser otro tema, otra farándula de los foques, para llamar la atención, y este nace en este año 2024. O segundo, no analizan bien las cosas, se meten en situaciones, cuando salen con los amigos a la discoteca, que no saben manejar. Esa es mi opinión. Bueno, primeramente, yo me quedé esperando, donde él decía que amaneció preso, Villalona, porque en ningún momento, yo vi que él dijo que amaneció preso, en ningún momento, él ha dicho que él amaneció preso, ni que lo jalaron. Simplemente se está haciendo un show mediático, por la plataforma a la que él pertenece, y tú sabes que hay personas, que cualquier cosita, así, la quieren poner así, para hacer daño, Villalona, yo espero que usted no sea uno de esos. No, no, para nada. Porque usted es una persona bien, y aunque usted no quiera saber de ese carajito, porque lo ha, aquí usted lo ha recalcado, usted no, como que no quiera saber mucho de él, entonces, creo que si él no amaneció preso, ni en ningún momento se dijo que él amaneció preso, creo que no había que poner título, o sea, para yo irme desligando, porque ahorita no quiero que me, tú sabes, por información falsa, Villalona. Entonces, pero lo que digo, él le explica, y tú sabes que hay muchas cosas, una noche, derrumba, bebida, trago, borrachera, puede ser que, mareado, ellos vieron la cartera ahí, y quizá, aunque no tuvieran en la mesa, pero quizá la vieron sola, y andaban con mujeres, esa cartera no es tuya, o algo así, me imagino yo borracho, y si ellos la devolvieron la cartera al final, y al final no fue él, que la acogió a la cartera, porque él dijo que no fue el que la acogió, él le entregó, pero no fue el que la acogió, pero, él tiene que cuidarse en eso ya, en esos aspectos, porque, él es una figura, entonces todo recae hacia él, entonces viene el amarillismo de algunos periodistas, de que era involucrada a personas, que siempre he soportado por al cerca, o la imagen de ellos, y eso quieren de una vez empezar a empañar, no, que arroceró una cartera, o sea, tuvo el título que se pone, cuando viene a ver el chamaquito, ni tuvo que vena con eso, simplemente él ha sido entregada, para que no sepa evitar conflictos, y se le pegó a él, o sea, yo veo que eso está muy mal, yo creo que la gente primero tiene que investigar, antes de acusar a otro, porque, al final se ve el odio, y se ve el resentimiento que tienen, hacia esta nueva generación de muchachos, que empiezan en las redes, y, y viene no de un periodista como ese, no sé el nombre, pero él lo sometió por la mala difamación, por el título, y eso, porque era empañada, tú sabes, porque estaba bien, si él tuvo involucrado, pero, averigua primero, antes de poner un título, no quieran, no quieran, como ponerse esa corona, y quiere como empañar, de una vez el nombre de una persona, aro se robó una cartera, y amaneció preso, o sea, creo que, si él no amaneció preso, si él no se robó ninguna cartera, yo creo que no hay que, llegar a ese extremo, que va a seguir con una cartera, o sea, aunque hay gente que, que se robó una cartera, hay mucha gente descuidita, mucha gente rara, pero esa gente rara, tiene su perfil, entiende, entonces yo, yo creo, yo creo que, a este muchacho le quieren hacer daño, simplemente porque pertenece a la plataforma, de Alofoque, un mal inconveniente, un malentendido, el que cogieron la cartera, quizás se confundieron, como él dice, pero, él va a someter, ella persona, por ejemplo, que quieren hacer daño, que dicen, te voy a someter, y ellos, porque haré hacer daño, porque el 66, llévame, que yo tengo la prueba, y ahorita salen embarados, no tienen ninguna prueba, porque no la tienen, la prueba no tienen los videos, de que fue, entonces vamos a ver, en ningún momento, él ha dicho que el amaneció preso, él sí explicó, como vieron ahí, que el caso de la cartera, pero yo entiendo que, que no, que le quieran hacer un daño a este muchacho, a la imagen de este muchacho, simplemente porque está al lado de, de Alofoque, y le están abriendo una puerta súper grande, y yo creo que hay mucha gente, que en este país vive resentida, y muchos periodistas, sí que son, que son amarillitas, que siempre buscan la quita para te gato, para acabar, si tú no le caes bien. Bueno, en este caso de joven Anro, quien como tú dijiste, dice, yo tengo que la robó, no, 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 yo, lo que estamos viendo, y porque, cuando se difunde la noticia primero, tú sabes que en este tipo de casos, lo que hay que hacer, es dejar las bolas que corran, porque al final, siempre se va sabiendo, qué es lo que pasa realmente, en el caso aquí, pues lo primero que, ah, que Anro se robó una cartera, y cayó preso, lo más probable, que quien divulgó esa información, pues, recibió de una fuente, que ya le había dicho, que le había dicho, tú sabes, cuando por ejemplo, yo digo, hola, verdad, hola, fulanito hizo tal cosa, entonces, va al boca en boca, va al boca en boca, y al final, cuando llega, por ejemplo, al guachimaki, del lobby, pues, ya llega con una información, totalmente diferente, a lo que yo dije, entonces, eso es lo que pasa aquí, con el caso de Anro, bueno, pues, para mí, es solamente, una confusión, una situación, confusa, en el que, pues, ellos se llevaron una cartera, Anro, bueno, el grupo que estaba, junto con Anro, pero, como Anro figura, al final, pues, se le pega a él, ese fao, pero nada, lo importante es, que esto se aclare, que no haya sido, como se ha dicho, que él vio una cartera, y se la robó, no, 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 que esto sea una confusión, solamente, que no debió pasar, ni siquiera, porque si, como tú dices Camila, si hay una cartera, o algo, el hambre del sonido, tú lo que tienes que hacer, es llevársela, al equipo de seguridad, de esa discoteca, pero que él dijo, que se la pasó al equipo de seguridad, sí, pero que, como él dijo, que él se la llevó, se la llevaron, a la guagua, pensando que era de ellos, pensando que era de ellos, y cuando se la pasan al equipo de seguridad, pero cuando se di en cuenta, eso es lo que él nos dice, pero tú, pero cuando se di en cuenta, después de rato, pero estaban borrachos, después de rato, después de un rato, no va con una cartera, a los cinco minutos, y aún corre, corre en una discoteca, entonces, ahí en el caso de Arro, nada, es un solo una confusión, espero que, no se haya llevado tan lejos, ni un apresamiento, ni nada, y nada que, mira, que salga limpio, en este país, en este país, hay un hambre de sonido, bien grande, y el periodismo, en muchas partes, se está perdiendo, porque no se está investigando, antes de publicar una cosa, te lo digo, porque desde el día, que si aquí se publicó, en la que la noticia, que este señor, se había muerto, y se marchó, como que se llama, como que se llama ese señor, José Luis Perales, José Luis Perales, que se filtre esa información, y todo el mundo la divulgó, sin primero investigar, ese hombre en España, gozando su vida, desde ese día, yo le cogí miedo, al periodismo, de investigación de aquí, porque está muy involucrado, a la farándula, y el hambre de sonido, ha hecho que ellos, cualquier cosa, sin ello investigar, cualquier título amarillista, sin ello investigar, lo suban, y desinforman a la gente, y después sale, que es otra cosa, entonces hay que cuidarse, en ese aspecto, porque eso, eso puede traer muchos problemas, y mucha desinformación, y en un pueblo, en este país, donde la gente cree, cualquier cosa, la mamá mía, tú le pones una vaina en Facebook, se murió fulano, sin ser verdad, y ella lo cree, porque son gente, que creen que todo lo que ven, es verdad, entonces, eso es un problema, entonces, he visto muchas plataformas, que eran de peso, de credibilidad, muchos periódicos aquí, que por el hambre de sonido, y de light, se están dejando llevar, de desinfluencia, de cualquier cosa, ven, lo ponen ahí, ya dice que eso, y después se sale, se desinforma, por eso digo, que hay que investigar bien, lo de este muchacho, porque el título, con quien él está al lado, eso genera, genera amor, lo genera view, genera general, entonces, a ellos, a mucha gente, lo que le interesa, es eso, y no le importa dañar la imagen, a otra persona, entonces, por eso, es que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, eso, que aquí la gente se está pasando, no están investigando, aquí no se está, los periódicos tradicionales, de aquí fuertes, no están investigando la cosa, después que lo investigan, después que ponen, el título, a veces me tomo yo con título, yo digo, cómo va a ser, que este, que este periódico digital, ponga eso, y es sin ser verdad, o sea, tienen, tienen, tienen que investigar, porque que se están dejando, se están dejando dominada, desde esa ola del online, del caso de José Luis Perales, fue un medio internacional, que lo puso, ya tú sabes, y ya por eso, sin investigar, sin investigar, lo tiraron, cuando eso pasa, yo siempre espero, que un comunicado oficial, del artista, de la familia, y de la familia, así lo hemos hecho aquí, con Anuel, cuando tuvo su problema, la misma Yaelin, en cierto modo, Karol G, con todo, con Shakira, con todo el artista internacional, aquí, hasta que ellos nos lanzan, un comunicado, una información, nosotros no lo ponemos, entonces, vamos aquí, aquí, en el caso nuestro, en el caso de Anro, antes de poner eso, de esa información, yo reviso, hasta, hasta, hasta el número de teléfono, de la fuente, o sea, mira, pásame el teléfono, fuente, dame a ver si es verdad, lo que tú me estás diciendo, porque así, tenemos que asegurarnos, cuando estemos dando información, tenemos que asegurarnos, asegurarnos de que esa información, es veraz, objetiva y cierta.